Uno tiene en la vida muchas cosas y una cosa que a veces la vida le premia es tener parientes que nos enorgullece. Yo tengo uno que está con nosotros aquí hoy, con quien vamos a hablar acerca de un tema, dos temas, y ambos tienen un gran interés, son sumamente interesantes. Con nosotros está el doctor Rolando Reynoso. Gracias. Mi querido primo, a quien vamos a entrevistar. Rolando tiene una obra que es una recopilación e investigación histórica acerca de la medicina local. De San Francisco. Sí, hablando sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la medicina, médicos emblemáticos, hipocráticos, no hipócritas, sino hipocráticos, ¿eh, Rolando? Y además tiene unos datos históricos con relación a la fundación y nacimiento de la ciudad de San Francisco de Macorís. Pero que sea Rolando que nos hable primero del libro, Rolando. Huellas de Titán, se llama. Adelante, buenos días. Buenos días a todos. ¿No es verdad? Placer. Gracias por la invitación. Pesado. En primer lugar, yo pienso que debe dármele un... Dérmele un classo. Un classo. Si nosotros analizamos la historia de San Francisco de Macorís, vemos que nada hay escrito, sobre todo de la parte médica. A mí me extraño mucho, incluso yo estaba en el extranjero, y acabo de llegar y fui a la invitación donde Roberto hizo una muy buena exposición. Hitos en la historia de San Francisco. Exacto. Pero me extraño mucho de que cuando Rafaelito me manda via WhatsApp el programa, yo no veo nada escrito, o sea, que se puedan discutir sobre, primero, la clase médica. Cómo surgió la clase médica. Segundo, quién fundó, o digo, la tierra donde está situada San Francisco de Macorís. Vamos a dejarlo para segundo tema. Este libro que tú ves aquí, nace, trajo, o tener una serie de informaciones de la familia, de la clase médica. Huellas de Titanes, historia de la medicina franco-macorizana. En él yo plasmo todos los relativos desde que comenzó la medicina, o primero, o se fundó el primer hospital, se llamó Hospital Salutífero Santa Ana. ¿Cómo? Del rincón de San Francisco del Jaya. ¿Cómo se llamaba, Rolando? Salutífero Santa Ana. Salutífero. Salud. Ah, ya, ya, entiendo. Ah, ok. ¿Dónde se funda? Salutísimo. El Salutífero. Salutífero. De salud. Exacto. Ese hospital se llamó Salutífero Santa Ana. Ya. ¿Qué significa esto? Eso yo no. ¿Qué significa eso? Hay ayuntamiento. Ustedes van a tener, ustedes van a tener en poco tiempo, porque este libro es tan impresión, la universidad ha ayudado bastante, una serie de instituciones, sobre todo hasta el senador. Nosotros queremos, o hay una tirada, o la reciente tirada que se van a hacer para que el libro llegue a las diferentes instituciones que no conocen la historia médica. De manera gratuita. Oiga, es el primer libro que yo, el primer autor que yo veo que dice, voy a hacer un libro para regalarlo a la gente para que aprenda. Bueno, mira, para mí, ¿cómo que dice? Cuando yo entrar en, a mí me jubilaron, ¿no, verdad? Sí. Yo me he dedicado a escribir. Pero claro. Y una de las motivaciones fue dejar algo, porque nadie conoce la historia. Por ejemplo, ¿dónde se fundó o cómo nace una clase médica? Nace cuando se funda el salutífero Santa Ana, en 1926, donde, recuérdate que había una estructura que sirvió de cuartel general a la infantería de marines durante la segunda intervención norteamericana de 1916 al 24. En ese nacimiento todavía nos llamábamos distrito de pacificador. El distrito pacificador. Ok. Perfecto. No. No. Ya había cambiado. Ya había cambiado. Ok. Porque, recuérdate que ya hubo cambio de gobierno. Sí, sí. Fue cuando le dio el distrito pacificador. Ahora, la guarnición, pues, abandona aquella estructura y ahí Francisco Brea, creo, no he encontrado quién fue Francisco Brea, pero se supone que fue el síndico, transforma esa estructura militar en un hospital que se llamó Hospital Salutífero Hospital Santa Ana. Estudiana del rincón del Jaya. ¿Quiénes comienzan en esa estructura? Comienzan, está en el libro, una serie de médicos, entre ellos Toribio Piantini, que fue el primer director, e incluso las enfermeras que lo fundaron y la parte administrativa. Discúlpeme que lo interrumpa. Toribio Pantines fue un doctor. Sí. Un médico. Primer director del Salutífero Santa Ana, del primer hospital fundado en San Francisco de Macuay. Fíjese usted que aquí hacemos mención de él porque hay una urbanización. Yo ni sabía quién era ese señor. Pensé que era el dueño del terreno, que fue él también. Pero deberíamos estarlo reconociendo, no porque fuera el dueño de un terreno, sino por su condición de médico y director. Y fíjate que en ese mismo terreno, él tenía una clínica en ese lugar. O sea, allá donde está la urbanización ahora. Entonces, ¿qué pasa con lo importante? ¿Cuánto ganaba un médico al fundarse el hospital? 30 pesos. 30 pesos. Una enfermera, 6 pesos y el apoyo, 4 pesos 50 centavos. Tú lo tienes, Amado, yo te lo envíe. Sí. Entonces, la importancia del hospital es que ahí nace la clase médica. Porque fueron 10 médicos, una serie de médicos que comenzaron históricos, ¿no? ¿Qué es otra importancia? Que en 1952, Rafael de la Unidad Trujillo Molina, manda a demoler esa institución y nace el San Vicente de Paúl. Inaugurado el 4 de septiembre, coincide con esta fecha, con la fecha de septiembre del 54. Es decir, el salutífero nace en el 26 tras la salida de la invasión norteamericana. El hospital San Vicente de Paúl, pues, nace tras la demolición por Trujillo y se inaugura el 4 de septiembre del 54. ¿Qué importancia tiene el hospital, tanto el salutífero como el San Vicente de Paúl? El hospital San Vicente de Paúl tiene esa gran historia, por eso que nosotros lo defendemos. El 70 año de San Vicente. Bueno, recuérdate, ¿quiénes han pasado por ahí? Por ahí han desfilado todos los grandes médicos de este país. Por el San Vicente de Paúl pasó el doctor Heriberto Piter, fundador del Instituto Oncológico. Por ahí pasó Salomón Jorge, gran cardiólogo de Santiago. El doctor Andújar Pimentel, fundador de la primera escuela de cirujanos de la República Dominicana. Asil, ¿no?, ese gran ortopedista, el gran Ángel María Gatón Calderón, que hoy el nuevo hospital lleva su nombre. El nuevo hospital, en la intervención que hizo aquí el senador, se legisló donde el hospital va a llevar el nombre de Ángel María Gatón. Y así tú notas una serie de médicos, por ejemplo, el papá Ortega. Ah, bueno, el doctor Ortega, de los... Frente al parque, papá de... Ah, ya, ya, de Chuchú. De papá de Chuchú. Sí, claro. Tú encuentras, por ejemplo, el doctor Valle. Yo no salía de la casa del doctor Ortega. Tú te encuentras... Todos estos, yo los resumo en 33 sesiones. Cada sesión muy bien elaborada, con un apoyo bibliográfico, 100%. Jurídico... Una investigación sobre la medicina local. O sea, yo prácticamente digo que esto es una joya del libro, porque nadie como médico tiene, o ha tratado de investigar y plasmar. Por ejemplo, cuando se fundó la primera asociación médica de San Francisco de Macoría, en 1944, ¿quiénes la fundaron? ¿Quién, cuándo se fundó? Antes del San Vicente ya había una asociación. En 1944. Debe ser... 10 años. Doctor, debe ser, a partir de ahora, una asignatura obligada. Historia de la medicina de San Francisco. Historia de la medicina de San Francisco de Macoría. Yo estoy de acuerdo. Bueno, mira. Viendo en la Universidad Católica Noritana y aquí en la UAS. Dos universidades que tienen escuelas de medicina y esto debe ser... Claro, claro. Por el hecho de que parecería absurdo que un profesional de la salud, y luego uno le pregunte cuál fue el primer hospital o el primer centro de salud y que no lo sepa. Hoy... El origen de la práctica médica. Por ejemplo, ¿quién fue el primer médico del hospital San Vicente de Pau? El primer director, Antonio Tejada. Pero Antonio Tejada fue el fundador de la primera clínica de San Francisco de Macoría. En este libro hablo también de quiénes fueron las primeras médicos. Como una sobrina, Laura Tejada, familia tuya, que fue la primera médico de San Francisco de Macoría, luego la hija del doctor Roja. Todo eso está escrito, plasmado en este libro. Las primeras instituciones de salud, la primera farmacia, los primeros centros diagnósticos, todo está resumido de manera muy clara, sencilla. Porque nadie conoce, por ejemplo, quién fue, por ejemplo, un Coqui González, un... el doctor Lozano. Ya en esos tiempos, cuando yo comencé... Y el mismo gatón. Yo sé que hay una calle que se llama así y una clínica, pero no conozco la historia. No hay una calle de... De Coqui González, el padre de ti, ni de la alcaldesa. La Gatón que está acá, aquí arriba, no es... Ese Gatón del Igne. Ah, bueno. Oíste, Gatón. Tienes razón. Lo que no sale es el padre de Tinita, la ex vicealcaldesa. Correcto, correcto. Es interesante esa parte. El doctor Ángel María Gatón era un extraordinario médico. Sí. Ahí está, por ejemplo, todavía médico de esa fecha sobreviviente, está el doctor Mayrele. Sí. El doctor... Está el doctor Concepción Mayí, uno de los primeros ginecólogos, o ginecóxeteras de San Francisco de Macorí, muy viejito, él tiene por parte de este libro. Entonces, doctor, esta obra, usted dice que le va a llegar a las instituciones de manera gratuita, pero las personas que quieran adquirirlo, ¿cómo se va a manejar? Mira, Jan, yo, lo primero fue confesionar el libro y buscar colaboradores con la finalidad de que la primera tirada el libro se dé a conocer. Sí. Sobre todo quienes fundaron la clase médica de San Francisco de Macorí, porque aquí nadie, tú le pones a cualquier médico y no sabe nada de eso. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la idea mía? Incluso ha oficiado por la universidad y el mismo senador, de que el libro, todos ustedes tengan, por ejemplo, ustedes como directores del programa, abogados y todo ese tipo, sepan dónde está la información básica y jurídica de lo que se llama esto. Yo voy a instar al alcalde Alex Díaz, que asuma parte de la impresión como ayuntamiento a través del capítulo del 4% que tiene el ayuntamiento, que no es para usarse ni para nómina, ni para gastos corrientes, ni nada, sino para educación, salud y género. Vamos a ponerlo como un proyectito de impresión de un libro que hace falta que esté en manos de este pueblo para saber nuestros orígenes en lo que corresponde a la salud, en lo que son los primeros médicos. Entonces, yo sugiero, y lo voy a tratar directamente, para motivar a regidores que asuman este proyecto como parte de la inversión del ayuntamiento, porque hay que sacarlo a la luz. Sí, Francis. Mira, el ayuntamiento hizo uno, que fue Siquió. Ah, en manos de Siquió. En este primer proyecto, yo pienso que debe seguir una segunda edición. Nosotros lo que tratamos de sacar unos 300 libros primero para ser distribuidos. No, están en impresión. Están en impresión todavía. ¿Qué sucede? Que este libro es el que nos pone a nosotros en camino de que otras instituciones, como abogados, ingenieros, también escriban. Claro. Porque nadie sabe. Eso es así. Por ejemplo, tú le dices a muchos estudiantes, ahora, ¿quién fue el doctor Reynoso? Que hace días que salió de San Vicente de Pau, yo fui profesor de cuatro universidades. Entonces, aquí queda como consecuencia. Es importante, doctor. Pero yo quiero, antes de terminar algo, fíjate, donde, y para mí el segundo tema es que me llamó mucho la atención cuando yo recibo, que Rafaelito me manda esto, que yo no veo que nada está escrito sobre don Eduardo Tejada, que fue uno de los fundadores, o uno de los que dio la tierra donde está hoy fundada San Francisco de Macuay. Entonces, esa parte no es conocida porque realmente nosotros, a veces nosotros, es duro decirlo, a veces nosotros nos convertimos en un analfabeto histórico y por eso suceden tantas cosas. Yo creo que estas dos partes, que Amado tiene mi información que yo le he enviado, sobre quién fue don Eduardo Tejada, qué hizo don Eduardo Tejada, incluso quién escribió esa historia que fue el Chino Ferreira. Toda una serie de personalidades que hoy deben ser reconocidas. Por ejemplo, aquí no hay una calle, un monumento, nada, incluso en el cementerio no está el panteón, que estaba donde estaba enterrado don Eduardo, tú sabes que aquí todo se destruye. Entonces, todo esto yo lo hice llegar al ayuntamiento. Ellos tienen informaciones, otras que nosotros también devolvimos, porque fue una mala información que recibimos, de tal manera que don Eduardo Tejada, a igual que el hospital y el desarrollo, nadie lo conoce. Así es. Por ejemplo, para terminar, este libro no solamente abarca, aquí están las primeras farmacias, los primeros médicos, cuánto ganaban. Había un libro acá del comercio. Yo recuerdo cuando era niño, en casa haberlo visto, un libro de la historia del comercio. Luego, cuando era adolescente, lo busqué y no lo encontré. Parece que se perdió ya en casa. Si alguien lo tiene, sería interesante porque ese es otro libro muy parecido a este que habla sobre la historia del comercio de San Francisco, muy interesante. Gracias, doctor. Orlando, muchas gracias por toda esta carga informativa y, bueno, espero que el libro esté pronto en la calle y que podamos presentarlo aquí ya, en la edición que se haga de él. Cada hogar de San Francisco debe tener un libro de referencia. Un libro de eso, pero claro. Sobre todo los colegios, las escuelas, las bibliotecas, todas esas cosas. Las instituciones. Orlando, mi querido. Ojalá que hayan regidores que les gusten. Un placer, señores, para nosotros ha sido grato tenerte acá y ustedes, gracias por siempre mantenerse en la compañía de este subprograma de mañana.